Avan se presenta, la impresora de alta resolución Thunderjet AD3202S de la prestigiada marca Orion Jet, impresora con tecnología Grayscale de gota variable, con un ancho de impresión de 3.20 metros, está equipado con dos cabezales Epson DX5 originales, ofreciendo una resolución máxima de impresión de 1440 dpi reales, y una producción de 40.9 metros cuadrados por hora. Tiene un nuevo sistema de suministro de tinta continua de hasta 1.5 litros. Y el mejorado y más robusto sistema de sellado y limpieza con base de aluminio, limpia perfectamente la cara de la boquilla del cabezal de impresión. El equipo Thunderjet es ideal para impresiones para punto de venta, para displays, anuncios, anuncios luminosos, gráficos para ventanas y pisos, rotulación vehicular y muchos más, ya que puede imprimir en cualquier material flexible de impresión digital base solvente, como es el vinil, la lona, el vinil textil, lona traslúcida, papel tapiz imprimible y muchos materiales más. La impresora cuenta con un sistema de calefacción posterior, media y frontal, con control de temperatura, y una barra de abanico seccionado que funcionan de forma sincronizada con la impresión. Mejoran el secado de la tinta, ahorran energía y aseguran la impresión. Thunderjet AD3202S, te ofrece una excelente calidad de impresión, a un costo muy bajo de producción, que te permitirá ofrecer a tus clientes impresiones de gran calidad con mejores tiempos de entrega, logrando reducir precios de venta y sobre todo, tener un mayor margen de utilidad. ¿Más información? Visita www.avanceytech.com.mx